No tener aerógrafo ya no es una excusa. Hola que tal soy José David y te doy la bienvenida a mi canal. En este vídeo os voy a enseñar cómo pintar una piel femenina utilizando solo pincel. Espero que os guste y dentro vídeo. Comienzo la capa base con este color anaranjado. Esta vez cubro toda la superficie, no dejo las sombras máximas en negro. Hago esto porque quiero una piel muy suave y para ello no necesito tanto contraste en la sombra. También he elegido este calor saturado porque conforme vayamos iluminando se irá desaturando, por lo tanto necesito que en el inicio tenga una buena saturación. Solo dejo en negro la zona de sombra máxima de la cara para darle un mayor dramatismo. Una vez seca la primera capa, vuelvo a dar otra exactamente igual, para hacer que toda la superficie se vea homogénea. Y ya está la capa base lista. Con estos dos colores mezclados a parte igual en dilución de capa base, voy a dar la primera luz. Cubro toda la superficie excepto las zonas de sombra máxima, que quedarán en el color de la capa base. Para saber identificar la luz y la sombra, un buen truco es colocar la miniatura debajo de nuestra lámpara de trabajo. Esto nos servirá de guía, tan solo tendremos que copiar como refleja la luz de la lámpara sobre la miniatura. En este paso, tened cuidado en no hacer muy grande la zona de sombra, puesto que si no, luego nos quedaremos sin espacio para iluminar. Voy trabajando con pincelada corta para que el corte entre las diferentes capas sea menos evidente. Este paso, aunque laborioso, es el más importante. Estamos haciendo el boceto donde irán nuestras luces y nuestras sombras, por lo tanto, en este paso hay que ponerle un mayor empeño. Si queréis saber cómo pintar la piel de un enano, os dejo una tarjetita que os llevará un vídeo donde lo explico. Una vez seca la primera capa, damos otra capa igual que la anterior, pero centrándonos sobre todo en las transiciones. Mediante pinceladas muy cortitas las vamos integrando. Y haremos que el corte entre capas sea menos evidente. Ya tenemos la primera iluminación lista. Con el mismo color del paso anterior, pero en dilución de vela dura, voy a integrar ambas capas para que se vea más orgánico. Además, lo suavizará todo y se verá de una forma más homogénea. Ya está lista para el siguiente paso. Continúo iluminando con estos dos colores mezclados a parte iguales. Ahora tan solo tenemos que cubrirlo todo, pero dejando un poquito del paso anterior en la zona que pega a la zona. Para ello, identifico dónde va la luz máxima y luego voy ampliando la zona hasta dejar solo un pequeño trozo del paso anterior. Recordad que trabajo con pincelada corta para que no sea tan evidente el corte entre capas. De esta forma se verá todo más suave. Si cubrís todo el paso anterior, lo único que conseguiré es ir aclarando la piel, pero sin obtener ningún tipo de contraste ni tampoco tonos medios. Si os gusta mi contenido, podéis compartirlo. Esto me ayudará a crecer y a poder seguir trayendo contenido como este. Con el mismo color, en dilución de veladura, suavizo todas las transiciones. Arrastro la pincelada desde el tono medio y la termino en la zona de luz. Esto lo hago con el pincel muy descargado, puesto que si no lo descargo demasiado, dejará una gotita cuando lo levantemos. Ya se nota menos el corte entre capas. Ahora lo que hago es un filtro con el mismo color del paso anterior. Este aún más diluido que la veladura. Y lo aplico por todas las superficies para integrar todas las capas. Y que se vea todo mucho más homogéneo y suave. Añado un 40% más de Radiant Flesh a la mezcla del paso anterior. Y en dilución de capa base continúo iluminando. A partir de aquí el proceso es muy repetitivo. Tan solo consta de ir iluminando, haciendo cada vez más pequeño el plano de luz. Y dejando un poco del paso anterior. De esta forma iremos aclarando cada vez más la piel, pero aumentando el contraste y los tonos medios. Fijaos cómo trabajar con pincelada corta ayuda mucho a que todo se vea más degradado. Añado un 20% de Ivory al color de la mezcla anterior. Y hago exactamente lo mismo que en el paso anterior, pero reduciendo aún más la zona de luz. Ahora la piel se ve mucho más contrastada. Voy suavizando todo con veladuras del color del paso anterior. Empiezo la pincelada en el tono medio y la termino en la zona de luz. Ya casi tenemos acabados los volúmenes de la piel. Añado otro 20% más de Ivory al color de la mezcla anterior. Y voy a potenciar los puntos máximos de luz. Esta vez lo hago reduciendo drásticamente la zona de luz para simular brillos de la piel. Ahora voy a comenzar a trabajar el color. Para ello, con una mezcla del 50% de estos colores, aplico una veladura en la zona de sombra. El tono morado le dará profundidad a la sombra, aparte que le aportará mayor riqueza cromática. Ahora voy a aplicar veladuras de este tono rojizo en los tonos medios de la piel, para que estos se vean más vivos. Lo hago de manera muy sutil, buscando aportarle un poco de saturación a la piel. Con estos dos colores mezclados, aparte iguales, voy a perfilar y pintar de negro toda la zona que rodea la piel, para obtener una mayor definición. Ahora se ve la piel mucho más definida. Para aportar mayor luminosidad, voy a dar unas veladuras con este color, cerca de la zona de luz máxima, pero sin cubrirla. Recordad que los tonos amarillentos cerca de la zona de luz harán que se vean más luminosos. Por último, con Ibori voy a sacar los brillos máximos de la piel. Lo hago en puntos muy pequeños, intentando simular el efecto brillo. Este es el resultado final. Si os ha gustado, podéis decírmelo en la cajita de comentarios. No me enrollo más y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!